La pandemia ha traído un impacto importantísimo en la salud mental de los colombianos, en la salud mental de la humanidad en general. Si no cuidamos la salud mental, estamos aumentando el riesgo de padecer trastornos, problemas y finalmente enfermedades mentales. El cuidado de la salud mental debe ser una labor individual de cada uno, pero también una labor colectiva. ¿Qué elementos o qué cosas debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud mental? Muy importante, mantener unas rutinas de sueño adecuadas, que tengamos una cantidad suficiente de sueño, que ese sueño sea tranquilo, sea un sueño reparador, que evitemos el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, que son elementos que van a generar posteriormente más problemática, que van a generar más síntomas o un mayor riesgo de una enfermedad mental, y que mantengamos unas relaciones afectivas, amistades significativas, donde podamos compartir y donde podamos expresar las cosas que nos están sucediendo. Cuando una persona consulta para atender su salud mental, lo primero que se hace es una valoración general, en donde podamos identificar la presencia de factores que puedan estar desencadenando los trastornos mentales. Dependiendo de la severidad del cuadro, podemos trabajar con psicoterapia, podemos trabajar con terapias no farmacológicas para el manejo de la ansiedad, para el manejo de la depresión, o podemos requerir la utilización de medicación para el manejo de los casos. Tenemos que, para lograr la recuperación, trabajar desde múltiples frentes, no solamente manejo farmacológico y psicoterapéutico, sino también ejercicio, actividad física, evitar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, que nos va a ayudar a mejorar o recuperar el rastorno mental que se haya sufrido. Para más información sobre temas de salud mental, ingrese a www.háblalo.com.co. También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488. Gracias.